Cuando el Señor, y lo he testificado muchas veces, y hay gente como que se le olvida. Cuando el Señor me habló a mí de los planes que tenía conmigo en Europa. Él me habló muy bonito. Sí. Todo eso fue, bueno, la mayoría de cosas en la historia fue requete confirmado. Es más, fue tan específico que me dijo que donde yo iba a vivir, la callecita, eran así como con esa piedrecita de la que tienen en el malecón, en la República Dominicana, así, hasta en eso, y yo no había llegado aquí. Y así mismo fue. Todo, todo, porque cuando Dios habla se cumple. Me habló del ángel, un ángel que mandaba delante de mí abriendo camino. Y cuando Dios te habla así, mire hermano, usted danza en un pie, aleluya, oh gloria a Dios. Cuando el Señor te habla es que es mi ángel, que es mi presencia, que se yo, que hay, Jehová. Él sí, y usted cree que va a salir todo al pie de la letra y que nada contrario va a suceder. Pues le cuento que cuando Él me mandó para acá, ya Sandy era el evangelista de que en Estados Unidos, ya usted sabe, lo que era mucho espuma y poco chocolate. Sí, sí, yo hablaba del Espíritu Santo y de mi relación con el Señor, pero cuando tenía un problema, un lío, antes de ir al Señor, me iba corriendo donde mi amigo Estito Arias, o donde Isai, ya ustedes saben. Y si tenía que ver con lo físico, una enfermedad, al doctor mío yo lo tenía loco ya. Sí, 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 antes de ir a Dios, ya después cuando la cosa, entonces a la presencia, sí. Y hablaba del Espíritu Santo, sí, pero no, yo creía que lo conocía, yo no conocía nada, sí. Y gracias al Señor que en su misericordia me repartaba, porque eso era lo lindo, que entonces me repartaba. Y no era que yo, y oraba y ayunaba, sí, sí, buscaba del Señor, claro que sí, pero hasta ahí, sí, hasta ahí. Y en mis oraciones yo le decía al Señor, oigan las oraciones mías, oye, qué barbaraza. Señor, mira, no me quite la amistad de María Casiano y Saili, se llama ella, eso era yo, ni de Tito, en ese tiempo no era pastor, ni de Tito, Señor, porque Tú sabes que cuando estoy en problema, yo soy lo que me resuelven, yo me defienden. Sí, sí, él siempre estaba en la brecha por mí, y Saili también, sí, sí. Un día me defendían tanto, quédese ahí para que ustedes vean, que yo recuerdo que un día compré algo en una tienda y me engañaron. Y mi amiga María, Saili, me llevó a mí con la fundita y lo que compré, una mujer grande, pudiéndose defender la evangelista. Y fue a la tienda y le dijo, miren, bueno, ladronazo. Y ella era cristiana, sí, pero ahora mismo me le devuelven su cuarto, así mismo era que hablaba, ahora mismo me le devuelven a ella su dinero, me le devuelven su cuarto, porque eso no cuesta eso. Y dice uno, y yo ya sé que yo no he encontrado dónde iba a meter la cabeza, la cara. Y dice uno, dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Mirenla a ella hablando como que sabe de moda. Y entonces le dijo, y eso tampoco cuesta eso, que yo sé de moda. Y salió, le devuelven su dinero y salió por ahí mismo y me dejó a mí ahí. Y yo no he encontrado dónde iba a meter la cara. Y yo dije, ay, discúlpenla, ella es mi hermana, es que ella es así, discúlpenla. Entonces dice la que estaba ahí trabajando con el dueño de la tienda, dije, pero ¿y qué se cree? Ella como que sabe de moda. Ah, no, yo defiendo lo mío. Yo dije, ah, no, 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 tampoco así, ella sabe de moda, sí, ella sí sabe de moda. Y me dice el hombre, dije, mira, te voy a devolver el dinero, no por ella, no. Lo voy a devolver por ti misma. Porque tú tienes lo que a ella le falta, por lo menos tú tienes educación. Y sobre todo por tu tranquilidad. Y yo lo que quería, me lo devolvió, sí, 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 sí. Ella me defendía, sí. Y esa era mi oración, qué bárbara. Señor, que tú no me alejes de ella. Sí. Y el señor dijo, pero espérate, espérate. Me alejó, no solamente de ello, no, no. Me llevó a otro continente, de Estados Unidos, para acá, para Europa. Sí. Y no me llevó a la ciudad de grande. No, no, no. Me llevó a un campo. O sea, no era un campo, era un lugar precioso, un lugar bien pequeño. Pero, hermano, habían días que yo dije, bueno, yo tengo que estar bien preparada aquí. Porque si sonaron las trompetas y yo me quedo, yo no me voy a dar cuenta si Cristo vino o no. Porque usted miraba por la ventana, aquí hay lugares así en Alemania, y usted no ve ni al gato. Usted no ve ni un perro, usted no ve a nadie. Entonces, para el colmo de los colmados, el señor me dijo que el ángel iba a venir conmigo. Y yo, hermano, llego aquí a Alemania, al bendito ángel, no sé cuál fue de ellos que mandó, porque nunca lo sentí, nunca lo vi, hermano, ni siquiera la presencia de Dios. Bueno, escuchen bien para los que quieren ministerio. Escuchen bien para los que han sido llamados, que han sido llamados y quieren romper la puerta. No hay puerta como si no te abre, yo te voy a romper. Hay puertas que solamente Dios es que puede abrirla. Y es cuando Él quiera y como Él quiera. Hay puertas que no se abren llamando, mira fulano, tú me puedes dar una oportunidad. Mira fulano o fulanita, tú me puedes conectar con fulano. No, 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 no. Cuando Dios quiere que usted vaya a un lugar, mire, Él abre esa puerta. Sin usted tener que hacer mucho. Sí. Y quiero decirle que para el colmo de los colmados, aleluya, como decimos los dominicanos, al lugar que me lleva, ahí nadie hablaba inglés. Solamente alemán. Y yo de alemán, nada más me había aprendido el ich liebe dich, y no muy bien. Sí, te amo, porque tenía que decirle, yo quería decirle a mi marido, ¿verdad? Te amo en todos los idiomas, casi. Sí. Y para colmo, el trabajo de Él consistía en estar de lunes a viernes fuera de la casa y a veces hasta dos semanas en diferentes países. Y me tocaba estar ahí sin saber ni siquiera cómo llegar al supermercado. Mire, mi hermano. Y ahí no está Bisayli. Ahí no estaba Tito. Ahí no había nadie. Y lo que me llamaban de Estados Unidos era para pedirme la oración. Y el dinero que me dejaba Andrés para la comida, para que yo resolviera, mientras no estaba ahí, ¿saben qué? Yo lo gastaba. En tarjeta de llamada, llamando a mis amistades y a mi familia, porque me sentía sola. Sí. Y después aparecía uno cuantos tan malagradecidos que se olvidaban que yo llamaba, pero tú no llamas a nadie. Y se olvidaba. Ya, pero venga, casi la gente. Sí. Mire, mi hermano, en ese desierto donde el Señor me metió, ese desierto no fue fácil. Ahí fue que aprendí a buscar su presencia. Y no era que la sentía. Era o vive o vive. Ale lucha. Ahí fue donde aprendí a conocer al Espíritu Santo. A discernir la voz de ellos. Sí. Y fue un desierto que yo no se lo deseo a nadie, pero que es importante. Y que sí, valió la pena. Ahora, mientras usted está en ese desierto, usted no ve, usted no cree que nada de eso vale la pena. Fue en ese desierto. Esa fue la universidad, la harba, aquí en Alemania, donde Dios me metió. Y sin una iglesia, jaló, que hay muchos que dicen, no, porque los que no se congregan, hay gente que no tienen iglesia en los lugares donde viven para congregarse. No tenía una iglesia para congregarme. Cristiana no. Había una, y era luterana, que era como la católica y la católica. Me tocó a mí buscar a ese de arriba con todo lo que tenía. Se convirtió en mi doctor. Tampoco estaba mi doctor ahí. En todo. A veces Dios te va a llevar a situaciones, hermano, mira, que nada vas a hacer tú y él. Y en esa situación ni a él mismo tú lo vas a sentir. Yo eso lo he contado bastantes veces en mi libro, Recatar la oscuridad, mi experiencia aquí en Alemania, que no viví. Hay mucha tela que cortar, pero donde quiero llegar es, ¿cómo se abrieron la puerta aquí en Alemania si nadie me conocía? No fue que yo cogí un teléfono. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba WhatsApp y esas cosas. El Messenger tampoco, yo me acuerdo que lo usaba. Yo no cogí un teléfono para llamar, si me pueden invitar, que yo soy predicadora. No había manera. Ahora, lo que tenía era una palabra de parte de Dios. El Señor me dijo a mí, te llevo a aquel lugar. En aquel lugar voy a hacer cosas contigo, te voy a abrir puertas. Eso fue él. Mi ángel, él dijo el ángel, pero yo sé que su presencia estaba conmigo. Va a ir abriendo camino. Pero yo no me quedé tranquila a lo que él abriese camino. Hay una parte que le corresponde a Dios y otra le va a corresponder a usted. Y no fue fácil. Llegó un momento donde yo pensaba que yo me iba a volver loca. Donde yo quería recoger mi macuto, sí, mi maleta, y irme a Estados Unidos. Y yo le decía al Señor, prefiero estar en América con mis cinco sentidos, sí, 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 y soltera, y no aquí en Alemania, casada y loca. No, 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 ya yo sé lo que es eso. Y le ponía a señalar al Señor, Señor, si tú no haces esto, yo me largo. Llegó, sí, y llegó un momento y yo me largo, porque yo sé que fuiste tú que me enviaste, fuiste tú que me diste a este hombre y me dijiste los propósitos que tenía aquí conmigo. Y el Señor cumplió, el Señor escuchó. Las dos señales que yo le puse, ahí me las contestó. Y ahí era lo duro, porque ahí entendía que de verdad Dios quería que yo estuviese en ese lugar. Ahí, ahí era que me iba a procesar. Ahí era que iba a aprender a conocer su voz y a conocerlo a Él, sí, en el desierto. ¿Ustedes saben cómo se abrió la primera puerta? Como le dije, no fue llamando ni preguntando. No. Hubo una ocasión que yo sentía algo, yo sentía como que algo en el ambiente, y yo no lo sé explicar con palabras. Y yo recuerdo que oraba y ayunaba y nada sucedía. Y un día le dije al Señor, había cogido varios días con él, y le dije al Señor, Señor, tú me diste una palabra. Padre, tú me dijiste a mí que nací para predicar. Tú me enviaste a mí a este lugar con un propósito. Sé que estoy casada, pero aparte de eso, todas las puertas están cerradas. Yo no conozco a nadie. Y le dije al Señor, ¿qué pasa? Y miren, hermano, el Señor trató conmigo, me dio una palabra, que fue que como que me abrió el entendimiento espiritual. Y me dio a entender de que no era Él. Era Satanás que estaba impidiendo que esas puertas se abrieran, y que yo no había hecho nada al respecto. Cuando el Señor me dio a entender eso, hermano, miren, empezó una guerra espiritual. Sí, una guerra en el espíritu, hermano. Fue como cuando, como si me hubiesen trasladado, como en los mismos aires. Yo sentía que estaba peleando, batallando con algo. Yo sentía, hermano, que algo se rompía. Yo sentía literalmente en el espíritu, sin exagerar, como que tenía una espada de verde en la mano, la palabra. Pero era así, era peleando, era cortando. Yo no sé cuánto tiempo duró esa batalla. Yo lo que sé, hermano, que le dije al Señor, Señor, tú eres el que abre la puerta. Y le dije al diablo, ahora te quita del camino. Le dije, Padre, que en estas semanas, aleluya, alguien llame. ¿Quién iba a llamar? Yo no lo sé. Yo no sé. Mira, hermano, eso fue como hoy. Yo sentí como que algo se rompió. Hay cosas que usted no se puede quedar pasiva en el espíritu. Hay cosas que hay que pelearlas. Sí, sí, yo sé que a veces muchos dicen, no, que tú eres el que más demonio ve, que tú eres el que más sientes, más que sé yo qué. Yo no sé, hermano. Hay una batalla espiritual que es real, que es real. Y si nos dormimos en los laurelos, hay muchas cosas que probablemente se tarden en verla. Tenemos un enemigo y se llama Satanás. Sabemos que Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso, amados hermanos. Pero hay cosas que dependen mucho de nosotros y que Él está esperando que nosotros demos el primer paso. Y si nosotros no actuamos, Él se va a quedar así. Hasta ver qué, hasta ver dónde nosotros vamos a llegar y qué tiempo vamos a esperar. Y mire cómo sucedió. Después de esa batalla tan fuerte, me llamó a mí una sierva que amo mucho y me dijo, Sandy, en tal país, en tal lugar, no lejos de Alemania, hay unos pastores muy amigos míos que yo le he hablado de ti. Aquí está tu teléfono, es su teléfono. Yo quiero que tú lo llames para que lo saludes, lo saludes de mi parte. Prométeme que tú lo vas a hacer. Oiga, ¿cómo empezó la cosa? Y yo, ok, ok. Pues ella le dio también mi teléfono y se comunicaron conmigo. Pero fue para hablar, para saludar. Ahí no había invitación de nada, nada de nada. Oiga, ¿cómo iba la cosa? Pero yo seguía orando y clamando y peleando porque es que algo tenía que romperse. Fue así, no sé, una amistad. Y en esa amistad, el pastor siempre decía, pero ¿cuándo tú vas a venir? Ven, aquí tú tienes una casa, ven para acá visitarnos. Y un día, André tenía que ir a trabajar por esos rumbo. Y aproveché, me fui con él y me quedé en la casa de... Fui a visitar a esos pastores. Cuando yo fui a visitar a esos pastores, un amigo era predicar, pero me dice el Espíritu Santo, llévate este mensaje. Y me da un mensaje. Y yo dije, pero yo no te he invitado a predicar. Pero me llevé el mensaje. Estuve en la casa, compartimos, nos conocimos bien. Ya era domingo, ya iba a ser el domingo, el lunes yo me regresaba. Y el pastor, sábado, ese domingo, es que me dice, hermana, para que nos traiga una palabra mañana. Yo no acostumbro a acomodar el altar a todo el mundo, pero para que nos traiga una palabra mañana. Y yo dije, amén. Yo no sabía que iba a predicar, pero el Espíritu Santo ya sí sabía que eso iba a suceder. Y quiero decirle que en esta iglesia, no es de que venga como se predica, no es que usted va a traer lo que Dios le dé, como usted quiera, no, no. Con tiempo ponen un tema para predicarlo durante ese domingo y los próximos que vienen. Así es. Eso no di que déjame yo meterme con papá y que él me... No, no, no. Así que tengo una cosa. Espero que... Bueno, y yo di lo que... Llevé lo que el Señor me dio. Ahí quedó todo. Yo volví a mi casa y seguían las puertas cerradas por todo lado. Pasaron los días, hermano. Otra guerra espiritual. Cada puerta que se abrió fue después de una terrible guerra espiritual. Y gracias a Dios, yo en ese tiempo no tenía hijos. O sea, tenía bastante tiempo para buscar la presencia. Hermano, vino la segunda guerra bien fuerte. Después de eso, me llama, recibo una llamada de un caballero, un siervo, que estaba en la casa de un pastor. Pero antes de llegar a la casa de ese pastor, él había ido a predicar a la iglesia donde yo prediqué. Oigan cómo va la cosa. Y una hermana de esa iglesia es que le dice, mira, allá donde tú vas, o sea, acá en Alemania, hay una evangelista que estuvo acá visitando y predicó y le dio mis números. Como ustedes son dominicanos los dos, tal vez se encuentran y se saludan, quizás están cerca, oigan por dónde iba la cosa. Él me llama, ya estando acá en Alemania, me llama para saludarme y para hablarme de un proyecto que tenía de uno niño, una cosa que tampoco era. Y ahí es que me presenta por teléfono al pastor donde él se estaba quedando, por teléfono. Cuando comenzamos a hablar, el pastor y yo a saludarnos, el señor viene y me da una palabra para ese pastor. Por esta palabra, pues quedó, ya después de ahí, una linda amistad. Y ahí el señor siempre nos hablaba muy cosas, pero nada de invitación, nada de invitación, ni tampoco yo la pedía. No, no, porque quien tenía que salir era él, porque esa otra, que hoy estamos cogiendo el evangelio, yo no sé, como si fuera de mercancía, hermanos, se están viendo tantas cosas. Y cuídese usted de que de verdad el único interés que usted tenga es de predicar la palabra y no hacer de esto un negocio. Porque esto no se negocia. Esto no es relajo. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Estamos en Nueva York. Fueron dos jóvenes que cantan muy bien y son bien conocidos. Y llegaron y llaman a otro que también muy conocido, pero en esos nombres yo no doy, hermano. En eso a mí me gusta, no me gusta tirar el testimonio a la gente por el suelo. Pero pongo, voy a poner el ejemplo que sucedió de verdad. Y son cosas que uno dice da pena. Los llaman, mira, ya estamos aquí en Nueva York. Mira, ve, estamos acá a ver qué tú encuentras porque vinimos a buscárnosla. Los adoradores fueron a buscársela. Entonces, como cantan tan lindo, como son tan conocidos, se les abren la puerta así. Más sin embargo, detrás de la linda adoración vinimos a buscárnosla. Y eso es lo que hay. Buscárnosla. Hermanos, ojalá que de verdad las cosas las estemos haciendo para Dios. Para Dios. Para Dios. Así es que para que se abriese la puerta, ahí, otra guerra espiritual, otra batalla. Ya yo estaba, yo lo suelo decir, yo se lo voy a decir dominicanamente. Yo un día me fui a la presencia y le dije al Señor, Señor, yo me siento cansada. ¿Dónde está el bendito ángel que tú me dijiste? ¿Cómo es posible que para que se abra una puerta, Padre, tenga, yo así no había que pasar por esta bendita, miren, no eran cosas fáciles, pero a la misma fe lo que yo no sabía era que el Señor me estaba entrenando en la guerra espiritual aquí en Alemania y esos procesos lo estaba usando para que lo buscara más intensamente, cosa que en Alemania, que en Estados Unidos yo lo buscaba, pero a mi conveniencia. Ustedes saben, mi gente preciosa, pues otra guerra espiritual para que se abran los cielos y este pastor me invite a predicar, que no sabía, pero me invitó a predicar. Bueno, el Señor se glorificó, pero bueno, eso es lo que se quiere. pasaba otro tiempo más y ahí estoy yo, ni una cosa ni la otra. ¿Sabe que se convirtió mi casa? En mi iglesia, mi propia iglesia. Allá, ahí, solita, yo hacía el devocionar, el cultural, el mensaje, lo que no coletaba era ofrenda porque no tenía cuarto, pero ahí le hacía yo toda mi adoración al Señor. Ahí, sí, ahí fue. Ustedes dirán, pero este es que más Dios le habla. En ese desierto y en ese proceso, hablando solo con Él, fue que aprendí a discernir cuál era la voz del Señor y cuál era del Espíritu Santo. Era una loca. Así tuve que volverme, sí, porque André no estaba ahí. Claro, él me llamaba todos los días para saber cómo estaba su reina, pero en un ratito la conversación. No tenía con quién más hablar con ellos. Yo me estaba volviendo tan loca, pero en Dios, que yo dije, no, yo no voy a comer sola. A la hora de la comida yo preparaba mi mesa y yo le servía, Señor, mira, este es tu lugar y al otro, al Padre, al Hijo del Espíritu Santo y ahí comenzaba a hablar con ellos y algo me decía, tú estás loca, tú te estás volviendo loca, tú estás hablando sola. Yo reprendí al diablo, yo no, yo estoy hablando con el Padre, el Espíritu Santo. El café, ay, sí, yo mi cafecito por la mañana y en la tarde, Señor, ven, me voy a tomar una mitaza de café, así era. Acerco aquí, el Señor y esa locura que para muchos lo que no entienden fue que hizo que se desarrollara eso allá adentro de con los señores real y esa vocecita fue como creciendo más y más y más hasta discernir cuál era su voz y cuál no era la de él. Mi hermano, otra guerra espiritual para que otra puerta se pudiese abrir. ¿Sabes cómo se abrió? Sí. Y no era casualidad que si no hacía nada, si no oraba, si no me metía así, hermano, a esa guerra espiritual que le estoy contando y Dios mío, el Señor es testigo que un día le voy a dar cuenta. La puerta aquí nunca jamás se hubieran abierto porque este lugar, Europa, no es fácil. No es fácil. Es tan tal que un día en una campaña, en un lugar que me invitaron, Dios o a un alemán, a un alemán, no solo hispano que estaban ahí, para decirme una visión que estaba viendo conmigo delante de todo lo que estaban ahí y él dijo, yo te veo, te veo, el Señor me muestra una visión que tú llegaste aquí y tenía una mandaria en la mano, o sea, tú sabes esa mandaria de romper esa pared y tú le estás dando fuerte a una piedra, a una piedra y le das fuerte y esa piedra parece que no se iba a cuartear ni siquiera. Al principio dándole, no le hacía nada y dice él, pero mira, se está cuarteando, dice el Señor que se está cuarteando, está a punto de partirse y le estaba mostrando a él lo que yo estaba viviendo espiritualmente hablando, en lo espiritual, así fue aquí en Europa. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Hermano, otra guerra espiritual, oiga, ¿para qué? Y cuando yo sentía paz, yo sabía que algo venía para que se abra otra puerta. Le voy a decir cómo se abrió. me llama el pastor que me había invitado a predicar y me da el número de teléfono de dos pastoras, de un pastor y una pastora y me dice Sandy y llama a estos pastores y habla con ellos. Ya yo hablé con ellos. O sea, eso fue él, le salió a él. Según hablo con ellos, entendí que era que ellos querían invitarme a su iglesia y por eso me está dando el número de teléfono. Al fin es que como el pastor me insiste que lo llame, yo le llamo. No, primero a un solo, primero fue a uno primero. Cuando llamo a esta persona, me dio hasta vergüenza, le soy honesta. Pasé como, wow, porque es que esa no es Sandy. Porque lo llamo y entonces le digo, mira, el pastor fulano de tal me dio su número que usted quería hablar conmigo. Entonces me dice, no, él me estuvo hablando de usted, qué sé yo qué. Porque yo le voy a decir algo, yo no invito a todo el mundo a mi iglesia, yo no subo a todo el mundo al altar, bla, bla, bla. Hermano, yo quería decir, tierra, trágame. Sí, trágame. Sí, sí. Porque yo pensé, y yo le estoy pidiendo oportunidad a él. Yo le estoy diciendo a él que me invite a su iglesia porque sé otra, señores. ¿Cómo es que si usted es un pastor y alguien le llama, usted le va a salir con eso? Yo no subo a todo el mundo al altar. Como que esa persona, aunque usted no la conozca ni sepa quién es, esa persona fue lavada con la sangre de Cristo igual que usted. Esa persona delante de Dios, usted no sabe quién es. Usted no sabe por lo que ha pasado ni por lo que está pasando. que aunque no sea reconocida, usted no sabe si es reconocida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es eso? Con esa altanería y esa cosa. Sí, sí, si usted no quiere, ok, que han pasado muchas, sí, se están viendo muchas cosas, pero dele la oportunidad a la persona de que predique. Si fue de bendición, gloria a Dios, si no le gustó, pues no lo vuelve a invitar. Pero no quiere humillar al otro con ese estilo de que yo no suba todo el mundo a mi altar como que ese altar es suyo. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque se pueden llevar muchas sorpresas. A veces las personas, hermano, esa persona humilde que usted ve ahí, que quizás no anda como usted espera que ande, hermano, mire, quizás delante de sus ojos se puede ver poca cosa, pero delante de Dios usted no sabe quién es. No podemos engañar. Y entonces me dice usted podría hablar un poco más de usted, dígame algo, así con esas cosas. Y yo le dije, pastor, discúlpeme. A veces, hermano, si ustedes ven que yo hablo así, no es que soy altanera ni orgullosa ni nada de eso, no. Es que yo le pedí al Señor, Señor, si tú me vas a usar en el ministerio, solo te pido algo. Claro, aparte de la presencia que ellos estén conmigo, su presencia, el Padre, el Espíritu Santo estén conmigo, le dije, dame carácter espiritual, que tenga carácter, no para ofender, pero sí para decir las cosas cuando sean necesarias decirla. Sí. Y le dije, mire, pastor, con todo el respeto que usted se merece, yo no le estoy llamando para pedirle una oportunidad. A mí el pastor, este pastor, me dijo que lo llamara y me pusiera de acuerdo con usted, que usted quería invitarme a su iglesia, me dijo, llámalo, por eso le estoy llamando. Entonces insistía, entonces ahí como que se bajó e insistía en que yo le hablara de mí. Yo le decía, pastor, mire, vamos a hacer una cosa, a mí no me gusta hablar de mí misma, a menos que no sea para testificar. Por ejemplo, si usted me ve que estoy hablando mucho de mí y para testificar lo que Dios hizo y esas cosas, los testimonios hay que testificarlo. Y de la mejor manera que puedo hablar a los demás es de mi propia experiencia, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y una de las cosas que el Señor siempre me dijo, va a predicar y va a testificar basado a lo que he hecho en ti. Y le dije, mire, si hablo de mí, me da temor tener un concepto más alto del que debo tener o quizá tirarme muy por el suelo. Pero vamos a hacer algo, mire. Hay una persona que me conoce muy bien y que yo sé que si usted tiene relación con ella, él le va a decir, váyase de rodillas, así se lo dije, sí, váyase de rodillas y pregúntale al Espíritu Santo o pregúntale al Señor quién soy yo. Y lo que ellos le digan, entonces usted eso hace. es que no quisiera hablar de mí. Esa fue mi respuesta porque si una persona tiene al Señor en su vida y más si un ministro y tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, tendrá que decirle. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho por ahí que andan que yo siento y que yo siento y no viene ese sentir del Espíritu Santo. Por eso, en este tiempo hay que pedir mucho discernimiento espiritual, hermano, porque si usted no tiene discernimiento espiritual, a usted lo pueden engañar muy fácil y le pueden decir cosas que así dice el Señor y que yo siento por el Espíritu y no es Dios. Me ha pasado muchas veces y hay gente que está en el suelo por profecía que ha sido Dios y no ha sido Dios, por mensaje que muchos dicen que fue Dios y no ha sido Dios y como no saben discernir si de verdad es Dios y más dependiendo de la persona que viene, tienen miedo, hermano, y son profecías que lo tiran al suelo y nunca se levantan y por eso hay que pedir ese discernimiento y cuando le dije así, nada, no me despedí mi cosa entonces yo le dije, ah, entonces él insistió, no, entiéndame, le dije, mire, lo único que yo puedo hacer si usted quiere yo le mando sin su preocupación mi testimonio o una predica y usted la ve y ya, ah, ok, hagámoslo así, o sea, era más fácil un video que él preguntarle al Espíritu Santo sin ofender, se lo mandé y bueno, al tiempo sí, había que haber una actividad y que me querían invitar a predicar, le dije al Señor dame el mensaje que necesita tu pueblo, porque eso es lo que va también y lo que el Señor me dio, eso llevé, prediqué, el pueblo se gozó, creo que no sé si hubo una o dos o tres almas que aceptaron a Cristo, todo el mundo contento, hermano, ese mensaje de Dios, nunca más me volví a invitar, pero gloria a Dios, yo cumplí con lo que el Señor me mandó a hacer, regresé, otra guerra espiritual para que se abriera otra puerta, hermano, de verdad que mire, el proceso no estaba haciendo nada fácil, no estaba haciendo, estaba, era bien difícil, si usted que está ahí, pero que están todas las puertas cerradas, que el Señor, que esto, que déjame llamar a fulano, a perecejo, a sultanejo, hermano, déjese de eso, váyase de rodilla, mire, hermano, si hay muchas personas que quieren estar en el ministerio, mire, se lo digo de corazón, escriban la fecha de hoy, para lo que predican, especialmente los evangelistas, nosotros evangelistas, si el llamado no ha sido de Dios, hermano, nos vamos a ver, sí, sí, en serio problema, porque que van a haber tantas puertas cerradas, van a haber tantos obstáculos, hermano, que si usted no está firme en la roca, consciente de quien lo escogió, de quien lo llamó, hermano, usted se puede ir al suelo, en depresión, señor, qué pasó, y si usted no sabe pelear la batalla, esa batalla en la rodilla, en oración, peleando en el espíritu, para que lo que está obstaculizando, que la bendición llegue, que esas puertas se abran, porque hay algunas que Dios la abre, pero hay otras que Él permite, bueno, yo te he dado a ti las armaduras, vamos, pelea, yo te quiero peleando en el espíritu, porque es que somos soldados, hay cosas que no es Dios, hay cosas que muchas veces es el Señor, pero otras veces son oposiciones del mismo diablo, acuérdense cuando Daniel, que de que Daniel dobló rodillas, de que Daniel, hermano, oró, dice que la respuesta vino, pero que hubo, hubo oposición para que él recibiera esa respuesta, cuánto, 21 días, hermano, si Daniel deja de orar, si Daniel se olvida de eso, él no recibe esa respuesta, hay mucho ejemplo en la Biblia, y eso puede estar pasando con usted, y puede pasar conmigo, a mí me ha pasado muchas veces, como le estoy comentando, y la opresión y aquí, los principados acá son fuertes, Señor, los reprenda, y usted tiene que estar, para hacerle frente, usted tiene que estar en el mismo nivel espiritual, esto no es decir, que no, porque es que yo soy lavada, con la sangre de Cristo, y el Señor está conmigo, y aleluya, gloria a Dios, hermano, si así fuera, a los soldados que mandan al ejército, no hay que prepararlo, aquí hay una preparación, sí, porque es que su lucha no es contra carne, ni sangre, o nuestra lucha, como dice la palabra, así es hermano, que, otra guerra espiritual, vuelve el pastor, y me llama, mira, Sandy, llámate a esta pastora, que ella quiere invitarte a tu iglesia, eso fue lo que me dijo, mira como iba la cosa, nada, yo la, la llamé, porque uno siempre, como cordero, que va para el matadero, pero, pero antes de llamarla, yo estoy orando, y orando, y el Espíritu Santo me inquieta, y comienza a revelarme cosas, y me dice, le va a decir esto, le va a decir lo otro, ta, 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 fue como una, como cuando usted le pone una película, así, cuando la llamo, no hubo, yo creo que no hubo tiempo, de decir, yo soy flana de tal, el Espíritu Santo comenzó, ta, 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 al fin es que ella quedó, wow, me dijo, quiero invitarla a predicar a mi iglesia, y así se dio, así se dio, pero en eso, ya cuando yo estoy con, con la persona, estamos hablando y cosas, y yo estoy diciendo, ay pastora, aquí no ha sido fácil, cada invitación, le dije yo, que cada puerta que se ha abierto, ha sido detrás de una guerra espiritual terrible, le decía yo, entonces ahí, me dice ella, ah, si, yo, yo supe por usted, por fulano de tal, él me llamó, y me dijo que, que otro, que otro, otro pastor, fulano de tal, oiga como iba la cosa, le habló de una sielva, que, que el señor usa muy lindo, entonces, este pastor, quería invitarla a su iglesia, y él me llamó a mí, y él me dijo a mí, que, que yo opinaba, si la invitaba o no, oiga, después que él había hablado conmigo, que yo le dije, que le preguntara al Espíritu Santo, él llama a esta pastora, para preguntarle, si me invitaba o no, como que ella me conocía, yo repiré profundo, oigan cómo están las cosas, hoy en día, oigan cómo están las cosas, o sea, que hay muchos, que hablan muy lindo, y a dónde dejamos la relación, con el Espíritu Santo, es que acaso, el señor ya no habla, que cuesta ir en oración, y decir, señor mira, mi colega, o el pastor, o fulano de tal, me habló de esta persona, padre, para que venga a la iglesia, a predicar, señor, el señor me habló a mí, de un pastorado, mire yo, yo me hago siempre, la chiva loca, y gloria a Dios, porque lo tenga, señor bendice, su pastor, son preciosos, su pastor, y esa pastora, señor, entonces, yo estando en sus zapatos, esto es lo que haría como pastora, señor, a él o a ella, yo no lo conozco, padre, pero tú sí lo conoces, señor, señor, tú sabes, que yo no subo a todo el mundo, a ese altar, a ese púlpito, padre, porque para mí, eso es tan sagrado, yo quiero que el que venga, sea a traer bendición, señor, mira, si es tu voluntad, que ella o él venga, padre, dame paz, yo la voy a invitar, gloríficate tú, y si no, pues bueno, ya no le invita más, ¿qué cuesta eso? mire, yo estoy segura, que si se hace así, el señor le va a poner a usted la paz, en el corazón, sí, sí, Dios es real, al fin es que, me dice, ella, usted predicó, así mismo, como que le tengo que dar cuenta a Dios, usted predicó, si usted predicó, ella fue por mí, porque yo fui que le dije que sí, que le diera la oportunidad, y que si es de Dios bien, y si no, entonces que no, que no le vuelvo a invitar, yo pude haberme quedado callada, pero no pude, no pude, con mucha diplomacia, sí, así que se dice, diplomacia, corríganme, por favor, yo le dije, amada pastora, lo que hay que saber decir las cosas, hermano, con educación, con elegancia, con diplomacia, porque si te vas a decir, mire pastora, no, 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 así, ustedes saben, light, sí, bienaventurados los pacificadores, aleluya, le dije, pastora, con todo el respeto que usted se merece, yo quiero decirle algo, le expliqué cuando hablé con esa persona, cómo fue, le dije, pero mire pastora, el que yo predicara ya, no fue por usted, no, ¿sabes por quién fue? por ese de ahí arriba, porque antes de pastora, esta que está aquí, tuvo que meterse con Jehová, y pelear una guerra, una batalla espiritual, como usted no se imagina, y luego que sentí la paz, ahí sentí la confirmación, sí, y quien abrió esa puerta, fue ese de ahí arriba, porque si le digo una cosa, yo no acepto que nadie, de lo que ha hecho el Señor en mi vida, se quiera llevar la gloria, ahora entiendo muchas cosas, que antes no entendía, para que nadie tenga que decir, si ella llegó ahí, fue por mí, fue porque yo hablé con fulano, y le abrí la puerta, mire, deje que sea Dios, para que cuando usted tenga el lugar, que él quiera ponerlo y llevarlo, nadie tenga que decir, pero si tú llegaste ahí, fue por mí, fui yo que hablé con fulano, si ese ministerio está en pie, por lo que yo te he dado, y nada, después de eso, la puerta seguía otra vez cerrada, sí, pero ya yo sabía, cómo tenía, lo que tenía que hacer, y yo sabía que era, que aquí en Alemania, había en los aires, Dios, el Señor me lo mostró, una visión hermano, y lo que me mostró, fue terrible, como la huestra espirituales de maldad, acá hermano, hacen la guerra, para que el evangelio no crezca, la mayoría de la iglesia, que están como cementerio hermano, muertas, de verdad que sí, y da pena, mucha pena, mucha pena, y, pasó un silencio grande, donde yo tuve otra vez, que meterme con el Señor, Señor abre puerta, porque, porque yo sentía, no sé, él me dijo, naciste para predicar, y yo vivo esto, sobre todo, para mí el milagro más grande, son las almas, las almas, ganar almas para Cristo, y sabe cómo después, se abrió una próxima puerta, esa fue hasta graciosa, porque hay muchos que, ¿sabe por qué yo le digo esto? porque hermano, privado, yo recibo tantos mensajes, de ministro, de pastor, de evangelista, de hermano, ¿qué me escriben? y creen que lo del ministerio, es fácil, y lo veo a veces, como tan afanado, tan turbado, hay muchos que, que me piden, que hable con otras personas, para que se les abra las puertas, otro, que si uno ofrenda, que si esto, que si lo otro, y a veces yo, no voy basto, y yo oraba en estos días, y el Señor ponía en mi corazón, Sandy, háblale, de cómo es, que he tratado contigo, cuéntale tu testimonio, entonces, a veces a mí me da pena, decir a la persona, mira, yo no te puedo abrir puertas, ¿por qué? porque casi toda la mayoría, y se lo digo con el corazón, la mayoría de pastores, que conozco, lo conozco, no es que hay una relación, así estrecha, a veces pasa tiempo, y no sabemos los unos, de los otros, pero la mayoría, que conozco, lo he escuchado, decir, yo no subo, a todo el mundo, en el altar, yo no le doy oportunidad, a todo el mundo, no importa que usted lo conozca, no importa quien sea, entonces, a veces me da cosas, que, que vayan a pensar, que soy yo, la que no quiero, comprende, y esta es la realidad, que se está viviendo, cuando ustedes me ven a mí, que estoy en un país, que Dios me abrió una puerta, hermano, miren, digan, peleó la hermana, una buena batalla, así es, porque todas son peleadas, y él es que abre la puerta, las veces que yo he ido a Estados Unidos, y tengo testigos de eso, no es que yo voy con una agenda llena, de que todo el mundo, me quiere recibir en su iglesia, muchas veces, el señor me dice, va a Estados Unidos, y yo no sé ni a qué, y va a predicar este mensaje, va a llevar este mensaje, ¿dónde lo voy a predicar, señor? Y conozco muchos pastores, y a veces he avisado, bueno, porque me dicen, cuando usted vuelve, hermana, avíseno, y tomo la palabra, y le digo, en tal fecha, estaré allá, nadie, dice, hermana, mire, para qué tal, nadie, nadie, quizá de todos, quizá uno, nadie, y cuando llego allá, señor, bueno, aquí estoy, y ahora, y luego, después, es que se van abriendo las puertas, inclusive, cuando voy a Estados Unidos, cuando he ido, desde acá, ya el Espíritu Santo, me ha dado instrucción, lo que voy a hacer, en uno de los últimos viajes, que yo fui, sabe que él me dijo, solamente va a predicar en dos lugares, sí, un día en Monte Calvario, y otro día en tal iglesia, y era para llevar, y me dijo, y en Monte Calvario, solamente va a dar tu testimonio, que fue el testimonio que di, con lo sucedido, con el padre de mis hijos, la separación y el divorcio, sí, y en la otra, era un mensaje, que tenía que darle, personalmente al pastor, y ya lo que iba a predicar en la iglesia, y se abrieron muchísimas oportunidades, para predicar, y tuve la tentación de decir sí, me decían, hermana, porque hay que aprovechar, usted está aquí, pero el Espíritu Santo me dijo, no, solamente somos esos dos lugares, y punto, y no era que no había necesidad, había necesidad, de todos los sentidos, pero tenía que someterme, tenía que someterme, y así es, así es, hermano, hay cosas que, que mucha gente desconocen, y así es, o sea, que no es que, que si uno va por ahí, no es porque anda lujando, si usted ve que me tira una foto, estos son los últimos, en estos últimos días, que a veces tengo la oportunidad, de compartir, dame una foto, pero siempre va a la misión, y es Dios, Dios, ¿cómo se abrió, eh, la próxima puerta, acá en Alemania? Déjenme decirle cómo, después de una guerra espiritual, otra vez, así como usted lo está oyendo, sí, me llama, un pastor, que amo mucho, mucho, era como a las once de la noche, ya era tarde, y me dice, Sandy, tengo una emergencia, oiga la emergencia, oiga, tengo una emergencia, y yo, ¿qué te pasa? Me dice, mira, hay una campaña en tal lugar, el predicador viene de Estados Unidos, un predicador conocido, famoso, Dios hace mucho milagro a través de él, pero, no puede llegar, y la campaña, eh, empezaba, era viernes, sábado y domingo, y me dijo, él había, él mismo tuvo que predicar ese día, porque no llegó, y me dijo, pero necesitamos un predicador, y la única persona, él conoce muchos pastores, pero, me dice, la única persona que me venía a la mente, eras tú, eras tú, yo, honestamente, yo quería decirle que no, pero, ¿por qué quería decirle que no? Porque no era cerca de acá, una, me estaba llamando ya un poco tarde de la noche, y era para viajar ya temprano en la mañana, para predicar ese mismo día, y al día siguiente, y, y tenía que comprar pasajes, eh, y entonces, yo dije, señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo hago? Y nada, enseguida, yo, yo hablé con Andrés, y él me dijo, no, no hay problema, solamente dame la fecha, y yo hablo con mi jefe, para que no me manden a otro lugar lejanos, y ve, porque él sabe que esa es mi pasión, él sabe que esa es mi vida, eh, y gracias a Dios que tengo ese apoyo, bueno, al fin es, que cuando me invitaron a saber, me hice el pastor para que fuera, Andrés me dijo, vete, yo, yo atiendo a los niños, y me fui, y me fui, el señor, pues bueno, fue sábado y domingo, se glorificó, todo obra para bien, ¿sabe por qué? miren esto, esa campaña, la iban a hacer, traían a este predicador de tan lejos, sí, y, al no aparecer, me llaman de emergencia, ¿comprende? pero Dios sabe lo que hace, lo que hay que dejarse dirigir del señor, y fui, y todo obra para bien, porque pude conocer al pastor, donde se dio la campaña, un hombre de Dios, que amo, que, que, me adoptó como una hija, y yo adopté como un padre, y de ahí quedó una, linda, eh, preciosa amistad, y, y, y para la gloria de Dios, el señor se glorificó, como si, eh, la persona que traían de tan lejos, hubiese estado ahí, porque es que no es, no es el hombre, no es la mujer, comprenden, es Dios, y a veces decimos, no, porque, fulano de tal, no, queremos milagros, queremos, y Dios puede hacer lo que él quiera, con quien él quiera, mi hermano, y así sucesivamente, fue que fueron abriéndose las puertas, aquí en Europa, y la mayoría de invitaciones, saben como han sido, que me han escuchado, eh, de alguna manera por ahí, y Dios le ha puesto una hermana, un hermano, eh, llévala, invítala, así, él mismo, y cuando él invita, él paga, ahora, asegúrese usted, que Dios, tenga paciencia, que quizás, mire, si se abre una sola puerta, y quizás usted está preocupado, quien sabe que, en ese lugar, esa sola puerta, que Dios permitió que se le abra, ahí va a estar la persona, Dios va a llevar a la persona, que va a ser el canal, que va a usar, para que otras puertas, se le sigan abriendo, y así es, pero cuando intentamos ayudar a Dios, las cosas no salen como queremos, a veces lo, lo dañamos, lo dañamos, bendito sea el nombre de Dios, gloria a Jesús, así que, pídale al Señor, Señor, va en este tiempo, hermano, y ayuden, ayuden los ministerios, si usted conoce, eh, donde usted vive, mire en su iglesia, por ejemplo, si, hay personas en las iglesias, que tienen que ir a otro lugar, a predicar, no espere que el pastor diga, vamos a bendecir al hermano, vaya, acérquesele, y dígale, mire hermano, hermano, yo sé que usted va a una misión, pero como yo no, yo no puedo ir, pero yo quiero ayudar, yo quiero aportar, para que usted llegue, hermano, porque hay muchas personas, que lo han dejado todo, por el ministerio, pero tienen responsabilidad, como usted, como yo, tienen una familia, que mantener, tienen hijos, hay gasto, la situación, cada día está peor, usted me entiende, y necesitan, entonces, lo que, para el ministerio, se necesitan tres cosas, manos que den, pies que vayan, y rodillas que oren, bendito sea el nombre de Dios, hay muchos que de verdad, están pasando, fuertes, fuertes necesidades, mucho trabajo, hermano, y aman, aman, de verdad, la obra del Señor, y, y a veces, quien menos ustedes se imaginan, está en necesidad, no cerremos el corazón, por lo que otro haga, y pidámosle al Señor, de, de ofrendar, de dar, en el ministerio correcto, en la persona correcta, bendito sea el nombre del Señor, yo nunca me olvido, en una ocasión, cuando fui a Estados Unidos, el Señor me mandó allá, yo llegué, llegué, pero dinero no tenía ninguno, y, 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 y recuerdo que, fue gracioso, recuerdo que, fui a la iglesia, a, a mi mamá, sí, a mi mamá, le pedí los dos, los dos dólares, para coger el bus, y, y llegar hasta la iglesia, sí, y, y, y estando en la iglesia, no tenía para echar el, ni siquiera un, un dólar, para la ofrenda, eso fue allá, en, en Monte Calvario, el día que fui, y, y, y ya, y ya cuando yo escuché, dije, bueno, vamos a cantar el coro de la ofrenda, yo, yo decía, señor, señor, necesito cinco dólares, padre, necesito cinco dólares, eso era yo ahí, y cuando, había empezado el, el coro, y ya las hermanas, en ese tiempo, eh, se estaban acercando, para, para, gracias a Dios, que yo me senté, bien atrás, bien atrás, que siempre me sientan adelante, ese día, yo me senté atrás, y, y yo hacía, de que, ay señor, señor, y me iba bajando, y que señor, ya viene, ya viene, mándame cinco dólares, jajaja, mire hermano, ante el señor estoy, pero, esta bárbarraza, oiga lo que le dije, que señor, mándame cinco dólares, uno para la ofrenda, dos para, para, para virme para atrás, para el bronze, y, y uno para un pastelito, y el otro para un morizoñando, porque hay una señora, que vendía, pastelito, y, y jugo, afuera, yo estaba pensando, en mi barriga también, ahí estaban los cinco dólares, jajaja, hermano, es increíble, y viene, yo estoy así de espalda, y viene una jovencita, ella, me acuerdo, que creo que su abuela, la estaba criando, ella no pasaba, de quince, dieciséis años, o quizá menos, y ella viene, y se acerca a mí, me agarra la mano, y me hace, siempre así, y me dice, hermano, ay, eso se lo mandó el señor, el señor me dijo, que le diera eso, así mismo hermano, el señor me dijo, que le diera eso, y perdónalo poco, pero eso fue lo que me dijo, que le diera, y se fue, y yo cambié, porque uno siempre está calculando, dije, ay señor, cuánto será, ¿sabe cuánto era? Cinco dólares, y le digo yo en la mente, señor, señor, eso fue lo que tú me mandaste, y eso no fue lo que yo pedí, qué bárbara, dije, ¿por qué no me mandaste por lo menos veinte, si cinco dólares? Ahora, ahí estaba el lío, estaban enteros, y cómo le digo yo a la hermana, que me cambie los cinco dólares, para que coja cuatro, no que uno, y me devuelva cuatro, una mujer que había llegado de Europa, y digo yo, y digo yo, señor, y ahora cómo, ay señor, qué vergüenza, él es mi amigo, mi hermano, mire, él es mi amigo, digo yo, ay señor, qué vergüenza, padre, y cómo yo he hecho los cinco, y le digo que me devuelva cuatro, cómo lo hago señor, ay qué vergüenza, entonces en eso viene la hermana, nada, así como ustedes ven, estas caritas, así de la mía, digo yo, dije, ay sierva, Dios lo bendiga, sierva, mire, voy a echar cinco, y voy a coger cuatro, oiga hermano, la verdad es que, debieron darme con la misma Biblia, sí, porque tenía que asegurar los dos, del autobús, tenía que asegurar el dólar del pastelito, y también el de morizoñano, morizoñano es un jugo dominicano, que se hace con leche, leche cannesio, se puede hacer con jugo de naranja, de china, como uno le dice, ¿verdad? y hay todo, y mucho hielo, y es muy fresco, especialmente para el verano, y da un sueño, morizoñano le llamo, bueno, es cuando se terminó el culto, el servicio, y estábamos afuera, miren lo maravilloso, que es el señor, apareció un hermano, ay creo que se llama, el hermano Coluna, que iba para el Bronx, y él me llevó, hermana yo la llevo, yo la llevo, y eso fue así, ay miren, ay santo, Dios señores lindo, y cuando estoy afuera, ay hermana, no sé que hermano, fue que me dijo, hermana, y cuando me brindaron el patelito, yo creo que en vez de una, me comí dos, y todas esas cosas, hermana, el señor me dejó los cuatro, los cuatro, los cuatro dólares, pero qué quiero decir con esto, que miren, si otra persona, piensa, yo le dice, dale esto a Sandy, si otra persona piensa, no, ella no necesita, ella acaba de llegar de Europa, y cinco dólares, ay por favor señor, no, qué vergüenza el evangelista, sí, pero mira lo que es, obedecer hermano, así que, la obediencia y todo, sí, 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 en este camino se pasa, que le digo, cuando Dios le ponga a sentir a usted, de hacer algo por alguien, hágalo, se lo merezca la persona o no, porque quien va a dar la recompensa, quien va a dar el pago hermano, es Dios, es el señor, aleluya, el señor es maravilloso, el señor es lindo, pues sí mi hermano, y todo ha sido así, una batalla, pero hemos visto, la gloria del señor, hemos visto su favor, él es maravilloso, hemos visto su fidelidad, yo le he visto, hay momentos, sí, que uno pasa, que usted piensa, que él no va a hacer nada, y hay que recordar, si él lo hizo antes, él lo seguirá haciendo, él lo va a seguir, haciendo, y él es fiel, y en esos momentos, de silencio, hermano, él sabe lo que está haciendo, mire, el señor sabe, cuando usted está de baboso, o yo, hablando, que uno no va a hacer nada, pero él sabe, cuando usted llega a cierto límite, que es capaz de hacer, lo que usted dice, que le va a hacer, que va a hacer, yo recuerdo, que un día, yo le dije al señor, recojo mi maleta, recojo mi maleta, y me largo, me voy a Nueva York, sí, 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 lo siento por mi esposo, le dije, en esa vez, lo siento por él, yo lo amo muchísimo señor, pero yo me largo, yo me voy, este silencio tuyo, yo no lo aguanto, yo me voy, sí, y el Espíritu Santo, comenzó a tratar conmigo, me decía, Sandy, eso sí, él siempre trata, tú estás pasando por un proceso, y si tú te vas, me dijo así, si tú te vas, lo que está hablando, y diciendo, así mismo, que tu estadía, en Alemania, no es de Dios, no fue Dios que te envió, tú le vas a dar la razón, y había un montón, sí, esperando, sí, esperando mi fracaso, yo decía, ay, de verdad, él sabe, sí que el Espíritu Santo, él sí dice, él sí sabe, así que ten mucho cuidado, con lo que se dice, y eso me sostenía ahí, yo decía, ay, yo me quiero ir, pero no puedo, porque el Señor quiere ir, y un día, recuerdo que oraba, en el apartamento, en ese tiempo, cuando no tenía la casa todavía, y yo sentía, que yo me ahogaba, porque es que, ayunaba, gemía, me tiraba al piso, que yo no hacía, hermano, hay un tiempo, que todo lo que usted hace, no va a hacer, que Dios haga lo que usted quiera, eso lo va a usar, para seguirlo bendiciendo, y fortaleciendo a usted, porque lo necesitamos, y yo recuerdo, que tuve que irme a una montaña, que había en ese pueblecito, dice Norten Hardenberg, y allí, fui como un soldado, yo estaba brava, porque si no me oí en la casa, que vivía en un palomar, pues, en la montaña, voceando ahí, yo necesitaba vocear, yo necesitaba vocear, a todo pulmón al señor, para que me escuchara, esa era mi mentalidad, cuando yo llegué allá arriba, ay, yo comencé, grito, y grito, y grito, y caí de rodillas, y voceé, y me desahogué, y que no dije, y le dije, y no había, no había palabras, no había nada, y ya como, vi que no, que no lo convencía, con mi pataleta, y mi, entonces comencé a adorar, a cantar, sí, y canté, y adoré, y ya al final, que, me desahogué, lloré, reclamé, que no hice, oré, canté, y ya al final, que sentí esa paz, si sentí esa paz, no bajé, no bajé, con la carga que subí, eso sí lo puedo asegurar, llegué a la casa, nada sucedió, pero miren lo maravilloso que dio, pasó como dos días, me parece que fue, y el Señor, usó, a una persona, de otro país, para hablar conmigo, era un pastor, y no, nadie sabía eso, y sabe que hizo el Señor, a través de él, me dijo, me gustaron locos, corito, que me cantaste ayer, en la montaña, hermano, eso me partió, eso me quebrantó, porque, aunque yo no lo sentía, él sí me estaba mirando, es que él lo ve todo, él sí escuchó todo, pero lo que más le gustó, de todo, fueron los coritos, el corito, que yo le estaba cantando, o sea, lo que usara, una persona, de otro país, ese pastor, me llamó de Chile, y Dios, usarlo para decirle, me gustó el corito, que me cantaste ayer, allá arriba en la montaña, cuando nadie lo sabía, hermano, todavía hay gente que habla, o sea, todavía hay gente que Dios usa, para ministrar, y para hablar, por eso te digo, en tu silencio, aunque tú sientas, que él no te está escuchando, él está mirando, todo, todo, y yo sé que está haciendo, una obra maravillosa, en tu vida, gloria a Dios, y ese corito, se canta, se canta mucho, se cantaba mucho, en una iglesia que yo iba, en Nueva York, y él que dice, tu gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder, y ahí estaba, hermano, yo no sé cuánto tiempo, yo duré diciéndole, y ahí estaba, y ahí estaba, mire, y de verdad, que se fue toda carga, toda tristeza, se fue todo, aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria, santo, delístase en el Señor.